Julieta Bataus, bienvenida. ¿Cómo le va a usted? Hola, ¿cómo andan? A ver, ¿se escucha? Sí. ¿Está saliendo, Juanca? Bueno, no me quiero hacer responsable de... Sí, ah, no. Si fuera el... El que... Levantan... Yo creo que... ¿Sabes qué? Creo que con vos la vamos a poder dibujar. Prepárate para eso. Algún trazo de piedad. Se dibujará. Algún color, esperanza. ¿Cómo le va, Julieta? Bien. Hablemente a que yo trate a la gente de usted. A mí me encanta. Me parece un juego súper divertido. ¿Quiere contarnos en tres palabras cuál es su arte? Bueno, lo mío en realidad es la imagen. Y específicamente el dibujo. Dibujar, crear con el lápiz. En este caso ahora estoy haciendo más digital. Pero, bueno, eso sería lo... Por lo que estoy acá, capaz. ¿Desde hace cuánto? Puede ser, puede ser. ¿Desde hace ya unos días? Después le cuento por qué está acá. Pero ahora, por ahí no vamos a ir ahora. Después le cuento en realidad. No, yo... Qué sé yo. La verdad que dibujé siempre, pero... También tuve una época donde dibujaba y no mostraba nada. Y en un momento, cuando aparecieron las redes, empecé de a poco. Después me fui animando más y me fui codeando con otra gente. Y fui haciéndolo, digamos, desde el observar, probar, prueba y error, digamos. Y nunca fui a estudiar dibujo, digamos. Y, bueno, es lo que va saliendo. Toda tu impronta. Es lo que va saliendo, soy yo. Autodidacta. Sí. Está buenísimo. El arte es un poco eso, también. Digo, tampoco se puede casear mucho ni estar dentro de estructuras como muy rígidas. Y para crear a mí no me sirve. No me sirve estar dentro de técnicas, digamos, demasiado. Sí, obviamente que después uno investiga, digamos, dentro de lo que ya sabe cómo lo puede mejorar, digamos. Pero, de entrada, digamos, siempre me gustó más el trazo libre, el boceto, la prueba y el error. El tachado, donde se ve que te equivocaste y queda. Eso me gusta. ¿Cuándo arrancaste a hacer humor gráfico? Porque vos tenés también ahí una beta de la caricatura. Yo te conocí más allá en esa faceta de historieta. Y me parece que hay todo un relato ahí que está maravilloso de cómo vos incluso nos ves a nosotras. Sí, en realidad, si les digo sinceramente, en algún momento donde uno tiene muchas ganas de enojarse y lo vuelca, digamos, en un papel. Y empieza a hacer, digamos, del drama, humor, del conflicto, un chiste, de un escape, digamos, de ciertos lugares donde no quiere estar. Ahí empecé, digamos, como para hacer catarsis de alguna manera. Claro, claro, el humor nos sale. No, 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 soy... Es vemencia. Es vemencia, tal cual, tal cual. Bien, así se habla, Julieta. Pasión. Muy bien. Y todo eso, bueno, después está reflejado. Igual después me calmé, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo te sentís ahora? Al dibujo número 632. Después de 15 años, como que bajé un poco y... Después de 15 años, para, para, para. Ahora, después de 15 años y un par de dibujos... No, tanto no. Pero sí, después me encontré con, bueno, con Jaimo, con Maxi, con... Este, con Tabo también, que ellos hacían. Y empecé a hacer un poco en colaboración con ellos, ¿viste? Algún aporte en alguna revista independiente o, bueno, en el taller de Jaimo también estuve con las chicas. O sea, bueno, con los chicos estuve un grupo también de chicas haciendo dibujos, las mujeres dibujando. Es maravilloso. Uno de mis hijos pasó por los talleres de Jaimo y la experiencia para él fue reveladora y le cambió muchísimo la mirada sobre sus propios dibujos incluso. Lucio. Pero, bueno, Lucio disfrutó mucho esos años en ese taller de pasaje cachabuco, chacabuco, y ahí la agarra. Cachabucho. Y ahí le empieza a agarrar y se le empieza a trabar la lengua. Pasaje de chacabuco con Jaimo. Bueno, con Jaimo fue la conversación inicial esta semana hablando un poco de esto, del humor y de... El humor como trinchera, esto que decías un poco recién. Yo siempre digo, la sonrisa como trinchera, a mí me salva reírme, si no, ¿no? Me dirían lágrimas. Pero la polidramática habló ahí. ¿Qué confusión? Pero digo, el humor como trinchera siempre, y más quienes se consideran creadores del humor, que es maravilloso. Esto de arrancarle una sonrisa a alguien a través de un papel, a través de un buen chiste o de algún relato. En mi caso, yo siempre cuento una anécdota muy chiquita, pero a mí me pasa que por día recibo un caudal de 15, 20 mensajes en respuesta a algún mensaje que mando, me diciéndome, me haces reír. Y para mí es un montón. Y es una tontería, porque en realidad yo estoy contando algo que me pasó, estoy pasando la lista del súper, a veces simplemente estoy haciendo una gestión para el trabajo, y la vuelta es, me haces reír. Y vos decís, qué maravilloso, porque andás a ver cómo está el otro recibiendo ese mensaje, ese audio, ese podcast, como dicen a los audios que yo mando, y le arrancaste una sonrisa a alguien, y qué maravilloso, quien lo hace a conciencia, desde el compromiso de decir, voy a alargar esto al mundo para que alguien más tome esta causa o entienda este mensaje desde el humor, que es más o menos lo que hacen ustedes. Yo tuve una psicóloga que se reía de mis dramas. Sí, una vez me dijo que podría hacer stand-up. Bueno, porque uno a veces cuando tiene o tiende, digamos, a contar con humor quizás cosas que le están pasando, y a mí me ha pasado también, vos contás algo en alguna red que lo comentás, ¿viste? que ha sido algo que te pasó, que vos decís, no puede ser, y tú, jaja, jaja. Y vos decís, pero, chico, esto es terrible, ¿entendés? Pero es el relato. Se ve que, exactamente, tiene ese escape, digamos, que me parece una herramienta fantástica. Y bueno... Usarlo como combustible para algo bueno. Sí. Si usamos lo que está mal o el error como combustible para hacernos reír, tenemos combustible de por vida, porque somos un concierto de errores, de macanas o de situaciones que son indeseables, y si tenemos la capacidad de hacer que eso sea lo que nos haga reír o ser felices, está bueno. Sí, tenemos un montón de dibujos de la Julia arriba de la mesa. La idea era, bueno, aprovechar el streaming para ponerle un poco de colores al relato. Están maravillosos esta secuencia que ha hecho también por el 8M, o que hoy publicaste, por lo pronto. No sé si la hiciste por hoy. La hice el año anterior, creo. Ok, hoy las vimos en tus redes, que son Julieta Dibuja, guión bajo dibuja. Ahí van a encontrar las creaciones de la Julia Bataus. Y cada día que pasa, más dueña de mí misma, una frase de Alfonsina Storni que me fascina, que justicia proclamás y continúas esclavizando y excluyendo a la mujer de todo ideal, de Juana de Azurduy, y esta manera de caricaturizar a estas mujeres tan grandiosas de la historia, ponerle colores, personas que quizás no vimos tanto, pero que hoy podemos trasladar en el imaginario a través de tus creaciones. Así hay un montón, Santa Paciencia, yo me quiero hacer un cuadro en casa, que diga, acá está, la tengo yo, Santa Paciencia, esta me identifica. Esa es tuya. Esta es mía, esta la voy a encuadrar. Esta es la reina de corazones. Es parecida a vos, Ana. ¿La Santa Paciencia? Mostrá la cámara. Me está faltando que... Claro, es que no sé en realidad si esto va a salir, pero ahí va. Esta es la Santa Paciencia. Este es el próximo cuadro a colgar en la puerta de casa, si le doy un besito antes de salir y cuando llego también. Hacer un mural más grande. Yo tengo, también hago, en el último tiempo, el año pasado, este año, me instalé un tallercito y también hago remeras, pero con mis dibujos. No, pero esta, esta. Remeras, sublimación, estas cosas. Un esfuerzo más. Todos los días de mi vida. Esta es, esta es para nosotras. Un esfuerzo más. Todos los días de nuestra vida, un esfuerzo más. Un ratito. Esto, acá. Pero sí, pero no va a dejar de pasar por ahora. Así que es, todos los días recordarnos. Un esfuerzo más me parece maravilloso. Es una remera que diga. Somos grandes creadoras de frases para remeras también las mujeres. Nos pasa eso, ¿no? Que podemos, en cuatro o cinco palabras, resumir una situación catastrófica, dramática, graciosa, dolorosa también. Y puede ser una remera. Nos podríamos encontrar todas en remeras. Y colgarnos esas frases para que otras identifiquen. Digan, chilo, acá tenés una remera. Y esta para conmemorar. Bueno, el verde no nos ayuda, pero sí nos ayuda un montón. Fuimos una marea verde enorme. Y ahí, mirá, ahí quedó verde justo. Con el croma violeta y verde quedó. Mirá qué maravilloso. Vivas nos queremos. Así. Hoy y siempre vivas nos queremos. En la calle, luchando, pero sobre todo empezando a vivirla un poco más, ¿no? Y teniendo que descansar un ratito de los puños, que los tenemos en alto. Hace unos cuantos años. ¿Cómo te encuentra vos el 8M? Juli. A mí. Bueno, la verdad que creo que todas estamos en estos últimos meses, o por lo menos la gente con la que yo más o menos quiero cerca, bastante consternado con todo lo que está pasando. Yo creo que hay como, no sé, una especie de una sensación pandémica, como una nueva pandemia, digamos, en el sentido de inseguridad, miedo, incertidumbre. Y, bueno, me pasaba eso que vos decías hoy, por ejemplo, de, bueno, aceptar un feliz día y, como no, pero... No confrontarlo. Sí, lo trato de hacer, digamos, pero es como que necesito que más gente, digamos, pueda abrir los ojos, digamos, a lo que realmente significa un montón de actos simbólicos que se están sucediendo y que ocultan, digamos, mucha violencia. Y eso me parece preocupante, digamos, me parece... Hoy salía, sí, de eso. Creo que por ahí hoy buscábamos canalizar eso, decir, yo me levanté con la misma consigna, de no voy a ir al choque cuando me digan feliz día porque me lo van a decir. Trabajamos en lugares donde hay mucha gente. No podemos estar adoctrinando a todos y enseñándoles a todos sobre historia. ¿Adoctrinando? Bueno, ves, eso es parte de la radicalización de la que yo hablo. Claro, adoctrinando. Esa palabra. Pregunto. No, pero a mí me parece que, así como yo, digamos, no quiero que todo el mundo piense como yo, que me incluyan, digamos, en un ambiente donde yo tengo que pensar justamente como los demás y no tenga, digamos, escapatoria, eso me genera, digamos, una resistencia. Claro, por eso, tal cual. ¿Entendés? Yo no quiero posar con un ramo de flores porque en día... ¿Me explico lo que quiero decir? Y tampoco quiero ir explicándola todo el tiempo. Tampoco quiero explicarte por qué, ¿me entendés? O sea, qué sé yo, ¿me querés regalar algo? Regalame, no sé, tiempo. Tiempo, ay, sí. Qué maravilloso. Casi dosis de tiempo. Sería maravilloso. Sí, no sé. De silencio también. Ay, sería hermoso, hermoso, hermoso. Me pasó hoy temprano en la mañana, manejaba el trabajo y me encuentro en el primer semáforo que me choca con un rojo violento cuando está llegando tarde, es súper violento el rojo del semáforo, es una cosa que no te puede pasar las cosas. Sí, totalmente. Ocho menos dos de la mañana y tenés que estar ocho y uno. Eso es violencia. Eso es violencia. El rojo del semáforo de Ramírez que ahora me sacaron la onda verde es violento. Ay, no. ¿Llegamos? Y me encontré, ahora estoy pensando si era Ramírez, era el más fuerte, con una chica vendiendo ramos de flores. Una chica grande y me miró y la miré y nos reímos las dos cuando nos vimos y me hace la señal como que, no, no es para vos. Entonces le digo, bajo el vidrio, estaban los chicos conmigo en el auto, les estaba llevando al colegio, o sea, todo tarde, veníamos todo tarde y entonces le digo, te llevaría pero no tengo un mango, me dice, yo tampoco. Entonces le digo, claro que sí, no hay nada más que decir, estamos en la misma y me pareció, esa postal me pareció la que a mí me simboliza esta lucha, por ahí también esa, la que hablaba hoy de la desigualdad económica, el como mina tener que salir a buscarla de cualquier manera, pero ya realmente de cualquier manera porque no estamos pudiendo y la brecha salarial que también nos separa de cualquier alcance, de cualquier meta, de cualquier cima que intentemos apuntar, pero este símbolo de decir, yo estoy vendiendo flores, pues sabés vos que hoy no me quedó otra y nos reímos las dos mirándonos un poco ahí y buscándole la vuelta a esa escena tragicómica de un 8M en un semáforo, una rubia hermosa, nos tiramos un beso y yo seguí porque llegaba tarde también, como ya contesta. Yo quiero volver a la palabra adoctrinar que a Seba le causó así como una cuestión, yo creo que por ahí más que adoctrinar y que seguir en la pelea en contra del hombre, lo mejor que podemos hacer las mujeres es hacer notar los espacios que hemos ido ganando. Cuando ella hablaba yo pensaba, el ambiente del dibujo, del humor, del humor gráfico, ha sido eternamente de hombres, entonces que hoy podamos conocer el laburo que hace ella, los dibujos excelentes que estamos viendo, es como decir, bueno, las mujeres vamos ocupando dos lugares que antes eran de hombres y bueno, acá estamos, esto somos, esto también podemos ser, me parece que si la lucha fuera por ahí, tal vez... El talento no tiene género. Claro. Coincido. ¿Maitena es la artista? Maitena, Maitena era mi referente de chica, pero era la única creo y vos ves la foto y son todos, Fontana Rosa, son todos hombres. Bueno, y vos los que nombraste acá en local, en Paraná, nombraste todos, muchachos. Lo que pasa es que veníamos de eso. Claro. Entonces, está bueno que eso abra el juego, que haya muchas Maitenas, que salga a la luz el talento, que salga a la luz, que está genial, lo que pasa es que eso era lo que venía, era el mandato, era lo que, era sí o sí, es como nos dedicaron. Eran lugares destinados para hombres. Todos. Está buenísimo. No, esas mesas eran chiquísimas. No te ofendas, no te ofendas. Aparte el humor era para el hombre. Claro. El humor era de los hombres. La mujer. Claro. No tiene que ser. Se casan, nos reíamos con Tatobores, con Ginzburg, con hombres, todos hombres, a los cuales adoro y yo agradezco porque creo que tengo el humor por haber consumido eso de chica, pero eran hombres. ¿De qué mujer nos reíamos? De Susana. ¿Por qué? Porque era tonta. Claro. Porque la pusieron en ese lugar. Susana no se puso con solo ahí. Y después dijimos, no sé, puede ser. Le ayudó a ganar. Vamos, ¿podemos sincerarnos? La gran referente me parece que fue Juana Molina en ese momento. Juana Molina. No, no, ayer tuvieron. Juana Molina. Pero después... Ahí está. No sé, era también como un espécimen medio raro. Delante. No lo encontrabas en todos los lados. Le encontrabas en chachachá. Claro. Bueno, Gazaya empezó un poco a introducir a las mujeres. Sí. Y empezó en sus programas a introducir un poco a las mujeres. Sí, claramente. ¿No? Verónica Ginás, que empezó con él. Sí. Sí. Gazaya. En la época en que todo era de los hombres. Totalmente. El humor era de los hombres. Por eso yo a lo que voy es que por ahí nuestra lucha tendría que centrarse en, acá estamos y estos lugares los hemos ganado, son nuestros y podemos desempeñarnos de la misma forma que el hombre, seguir ganando lugares, espacios y demás. Claro. Bueno, lamentablemente hoy por hoy hay un retroceso en algunas cuestiones. Pero bueno. ¿No sienten que van conquistando? Cada vez más cosas digo que van conquistando como si fuese... No, no. Como que ahora todo es un poco... A ver, falta un campo. Falta un montón. Yo siento que... Yo creo que la diferencia está que el hombre no necesitó ir conquistando. Claro. Entonces cuando la mujer tiene, digamos, que salir a buscar lo que el otro de por sí ya le fue dado, siente que todo el tiempo tiene que estar cuidándolo. Entonces la diferencia... Seguimos maternando, inclusive los derechos. Claro. Claro. Sí, maternamos los derechos. En ese sentido, yo entiendo al hombre que viene y me pide permiso para saludarme por el... ¿Me explico? O sea, antes capaz que lo... medio que lo cancelaba. Y ahora digo, bueno, sí, no le puedo transmitir la experiencia. ¿Me explico? No, claro, claro, claro. ¿Le puedo contar un poco? Pero de ahí hay un poco un abismo en ese sentido. Es que me parece que si se puede construir desde ahí, de coexistir, convivir, de ponerse de acuerdo, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, eso puede ser algo que construya, que está bueno. Y no radicalizarnos tanto, ni ponernos siempre con la guardia arriba, porque me parece que a partir de ahí, de entrada ya es... Porque de hecho también hay que reconocer, me parece a mí, que vamos a ser siempre diferentes. O sea, la diferencia entre el hombre y la mujer está... Buenísima. Y es genial que sea así. Claro. Que seamos distintos. Pero reconocer también que hay ciertas cosas en las que sí podemos ser iguales. Si hacemos el mismo trabajo, tenemos que ganar el mismo sueldo, trabajar las mismas horas. Es lo justo. Si tenemos una pareja, hacer las mismas cosas en la casa. Digo, una cosa no invalida a la otra, me parece. La diferencia no invalida lo que podemos ser de iguales. Sí, sí, sí. Totalmente. Esto que hablaba la Juli de nosotros logramos derechos, tuvimos que salir a la calle y llenar las calles y encontrar esos colores que nos identificaron y encontrar las banderas que nos identificaron, porque había muchas banderas y no todas eran las que nos abrazaban o que nosotros queríamos que nos abracen. Tuvimos que encontrar esos espacios y encima unificarnos en un discurso o en una búsqueda para conseguir esos derechos. Una vez conseguidos tuvimos que salir a defenderlos. Es criar, seguimos criando. Maternar todo derecho es un laburo también. Que todos los días tengamos que recordarle al otro cuál es nuestro derecho, es un laburo también, es carga mental, es un montón. Entonces, hasta que eso se naturalice y pase a ser un derecho obtenido con total asidero en la sociedad, lo vemos cada vez más lejos. Por lo tanto, nosotras seguimos teniendo que salir a defender y a cuidar los pocos derechos. Yo hoy escuché a muchas referentes, ya sea de los medios, colegas de AYE o... O comunicadoras, locutoras, un montón de gente que salió a decir, hoy más que salir a pelear por derechos, estamos saliendo a cuidar los que tenemos. Por lo menos cuidemos lo que tengamos. Porque hoy no está para dar esa pelea más grande que dimos, por ejemplo, hace dos años con... Digo bien, estoy por decir cuatro, con la ley de interrupción del aborto. Y digo, hoy no está para salir a pelear, hoy está para salir a bancar, a bancar los trapos y a cuidarlos, sobre todo, más que nunca, y a cuidarnos entre nosotras. Y decir, ahí estamos. Creo que hoy podemos unificar ese concepto. Salir a bancarnos entre nosotras y encontrarnos en la calle sería súper oportuno. Bueno, mañana también hay un montón de actividades propuestas. Hoy también busquen por todos lados, hashtag 8M van a encontrar una agenda dispuesta de actividades en las que se pueden sumar. Y si no, bueno, bancar también... Me ha tocado bancar desde casa y desde las redes, ¿por qué no? También todo hoy suma. Julieta, ¿querés contarnos en qué anda tu humor hoy? ¿Qué hoy te genera dibujar? ¿Qué te genera hacer reír al otro? ¿Qué es lo que te inspira? Bueno, como por ahí te adelanté en algún audio cuando hablamos antes, como que este último tiempo es como que fui más por el dibujo buscando temas que me interesen y haciendo como series, o sea, series de mujeres poderosas o de diosas relacionadas con el Zodíaco por ahí también, pero más que todo para rescatar algunas ideas que me parecen interesantes. Y como les decía, hago cuadernos, agendas, tengo digamos como una línea de objetos gráficos. De productos que podemos encontrar en Julieta Dibuja. Este, que, bueno, que... ¿Dónde pueden ver esos productos que haces para que la gente conozca? Ya, Julieta Dibuja es el Instagram y, bueno, mi próximo paso es hacer la tienda online, que vengo muy lento con la tienda online. Para los que no tenemos Instagram, que somos como cuatro o cinco personas. Yo te paso el WhatsApp y ella te manda todas las fotos y vos le compras. Es cortita, no tenemos mucho más que eso. Bueno, más que todo, digamos, hablando justamente de este día, las mujeres se identifican mucho más con mis producciones, digamos, y las buscan y les gusta y se van agradeciendo tener ese dibujo que tiene tal y tal y tal significado, símbolo, digamos, y recibo un montón de devoluciones, digamos, que, bueno, más que todo lo hago un poco por eso. Tal cual. Está bueno. Y se puede propagar más rápido así, digo, si lo compartimos, porque si yo quiero hacer un obsequio, quiero regalar algo a alguien... Muy personalizado. Está bueno. Está bueno. Sí, Aye, tres datos que me quieras contar de este 8M para cerrar un poco este bloque en el que, bueno, que hicimos también un poco caminar esas calles desde acá. Sí, bueno, de lo que hablábamos, los datos duros tienen que ver con números siempre, ¿no? Y no tenemos que olvidarnos, yo lo digo siempre, cada vez que me toca hacer alguna temática relacionada a lo social, atrás de los números siempre hay personas, hay historias, en este caso hay mujeres. Entonces, hoy me... Nos hemos convertido en estadísticas. Sí, bueno, sí, lamentablemente... Somos una cada 27 horas hoy. Esto de la violencia machista es una realidad, no se la puede negar, hay muchos hombres que todavía creen que las mujeres somos cosas y que somos de su propiedad, y eso sí es una cuestión que hay que cambiar. Esto que yo digo, bueno, somos en parte iguales, pero hay muchas cosas también para cambiar. Y en esto, bueno, la violencia... Hoy me sorprendió realmente, porque no lo había visto hasta ahora, el número... 58 mujeres ya fueron víctimas de femicidio entre enero y febrero de este año. Estamos en marzo, todavía no hemos terminado el tercer mes del año. En dos meses han matado a 58 mujeres por la violencia machista. Esto a nivel país. A nivel país, y esto es un número enorme. Y si nos ponemos a pensar que la lucha de las mujeres viene desde hace varios años, no está cambiando nada, por no decir... No está cambiando nada realmente en este sentido. A ver, de los femicidios ocurridos, entre el primero de enero y el 29 de febrero de este año, 77 hijos quedaron sin su mamá. Un número terrible, el 61% de esos niños son menores de edad. El 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Esto es otra realidad, la violencia viene del seno familiar, ¿no? Algo que agrava la situación. Bueno, y en la provincia de Entre Ríos, lamentablemente también tenemos números que son atroces. Entre Ríos, en el 2023, fue una de las provincias con más femicidios. Hubo el año pasado 175 femicidios entre enero y julio. En seis meses hubo 175 mujeres muertas por la violencia machista. La provincia con más casos, obviamente, es Buenos Aires, porque es la provincia más grande. Y en el sexto lugar estaba Entre Ríos, el año pasado, de las provincias, en el lugar de las provincias, con mayor cantidad de mujeres víctimas de femicidio. Un femicidio cada 29 horas, en seis meses del 23, 206 intentos de femicidio, 28 intentos de femicidio vinculados. Todo esto es cuando la víctima es, por ejemplo, otra mujer que estaba en la casa, hijos, hermanos. Hubo cuatro transfemicidios o travesticidios en el 2023, reitero, en seis, los primeros seis meses del 2023. El 57% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. Nueve de los femicidas pertenecían a las fuerzas de seguridad. En la ciudad, 38 víctimas habían realizado al menos una denuncia en contra de su victimario y tenían medidas de protección. Bueno, reitero, son números, números escandalosos, pero que atrás de esos números hay familias, hay niños y hay mujeres muertas. Y eso me parece que hoy está bueno también recordarlo, ¿no? Que justamente el 8 de marzo tiene que ver con la muerte de mujeres, conmemoramos la muerte de mujeres en la historia. Y seguimos hablando en el 8M, no solo recordamos a esas que dieron origen al día, sino que recordamos a las que todos los años siguen matando. Y entonces, en ese sentido, este día es muy importante también. Importante, es simbólico hoy, pero importante la semana pasada y dentro de un mes. Ni hablar, claro que sí. Que sea siempre, como dicen, la lucha o por lo menos estar atentos, o atentos toda la sociedad, a que estos números escalofriantes, porque son tremendos. Las cifras son tremendas, y es como vos decís, es la familia, es la mujer, es la familia, son los hijos, son lo que pasa, lo que viene después, todo lo que queda. Todas las historias. Todo lo que queda atrás de eso, tremendo. Julieta Bataus, Ayelen Baigan, muchas gracias por pasar por acá. Gracias por la invitación.